¡Aquí comienza! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gloria a Dios, estamos con ustedes Saludo motero para todos los televidentes Que a esta hora nos están sintonizando En diferentes ciudades de Colombia y del mundo A los que nos están viendo le agradecemos Que por favor les den compartir A este noticiero para que se enteren Todos sus amigos y cuando Le den compartir también es bueno que antes Leen me gusta a la página ¡Impacto! José Velázquez Pereira Daniela Salcedo próximamente estará con nosotros Juan Diego Rojas nos acompaña hasta hoy Daniel Felipe Alvarado Velázquez Está en las redes sociales con Carlos Bedoya, Nicole Chacón Y Margarita Sánchez Todos con la dirección de José Velázquez Pereira Les decimos bienvenidos A las noticias, a este gran especial De lo que ocurrió en Colombia En Pereira Bike Weekend El pasado fuente festivo donde Más de mil motociclistas de Colombia y del mundo Nos reunimos a disfrutar de esta bonita pasión Las motos, las chicas Los hombres, las mujeres que las conducen Pero sobre todo Las espectaculares máquinas y el bello paisaje Del eje cafetero Aquí están los titulares de lo que veremos esta noche Lealtad a la marca Que nos permite vivir esto En Cartagena William Bolívar brindó Con los amigos de Panamá Lo mismo que con los amigos de Aruba Que se hacían presentes En el Pereira Bike Weekend 2019 Excelente En Pereira Así fue la caravana De los bikers De Harley-Davidson Andina Que llegó Para el Bike Weekend Pereira 2019 En donde Mujeres y hombres Compartieron y disfrutaron De lo que fue Este gran evento Esta es la caravana de bikers De la comunidad Andina De Naciones Bikers de Aruba Liderados por Rudy Croes Recorrieron las calles de Pereira Rumbo al Parque La Julia El punto de encuentro Del Pereira Bike Weekend 2019 Estás en dos ruedas Con él también hablamos De la participación Del Pereira Bike Weekend Y la belleza De los paisajes Del eje cafetero colombiano Hablamos de las motos De la participación De muchos bikers Que vinieron De otros países Y de otras ciudades De Colombia De Chile Así fue Como compartimos Con estos hermanos Enrique Silva Marciano Y Julio Quintero En el Pereira Bike Weekend 2019 De Pasto Este es el gran grupo Primero Víctor Hugo Balaguer Y después Los que amigos Del gran grupo De los Calaveras Riders De Pasto Que nos acompañaron Para que disfrutáramos De este gran evento En el Pereira Bike Weekend 2019 Se ha llegado A su mayoría de edad Es para sentirnos Orgullosos Nosotros Porque creo que En Sudamérica Y en Sudamérica Nos han ayudado Con el encuentro De esta magnitud Jorge Loreño Organizador Del Bike Weekend Pereira Y Jairo Gallego En el punto De encuentro La Julia Reporte De nuestro amigo Julio César Jaramillo El famoso Taz En dos ruedas Por el Valle del Cauca Si sonaron Rufieron Los motores En esta espectacular Caravana De Carlistas En donde pudimos Compartirle Todo lo que se vivió En el Bike Weekend Pereira 2019 Para que usted También le de compartir Y le de me gusta Salud Salud a Botero Calaveras Raiders De Pasto Bienvenidos Gracias Y a esta hora Están viendo Impacto Desde la capital Del departamento De Nariño Una delegación De motos De Aruba Encabezada Por Nudo y Croes Vienen Desde Desde su isla A compartir Con nosotros En el Pereira Bike Weekend Echaron la moto Por barco Y en el barco Así es Como los amigos De la isla Del Caribe Aruba Compartieron Vinieron Por tercera ocasión A nuestro país A disfrutar De las hermosas Carreteras Colombianas Ya lo habían hecho En el Rally Harley Davidson De Medellín En el año 2017 Y liderados Por este gran amigo Volvieron nuevamente A disfrutar De las carreteras De Colombia En la discoteca La Tusa Así fue La primera salida En traje de baño De las chicas Chopper Aquí vemos A una espectacular Modelo De pasarela Que concursó Como chica Chopper Y ustedes Vayan haciendo ¿Cuál es su favorita? Se las vamos a mostrar A lo largo del programa Ella es Jenny Arboleda Modelo profesional De la ciudad De la ciudad Jairo Gallegos De Tuluá Valle del Cauca Reporta Desde el peaje De Cerritos Y nos habla De la increíble Participación De más de mil motos 500 inscritos 500 inscritos Y 500 colados Que con motos De hasta 150 millones De pesos No son capaces De pagar 200 mil pesos Que vale la inscripción Para un evento Pero bueno Allí compartimos Con todos Así fue la salida De la segunda chica Custon La que participó Para que fuera elegida Como la chica Chopper Disculpen Es una bella El representante Del departamento Del Putumayo Quien estaba concursando Para que la eligiéramos Los artistas Como la más bella De las chicas Que ganarían Juliana Prada En la chica Custono 2019 Con otra parte De las motocicletas La verdad Se quedaron Harley Davidson Costosas Hermosas Y muy eficientes Son los Costosísimos Y hermosos Juguetes Que se vieron En Pereira By Weekend 2019 Sanos hermanos Moteros De Ecuador Perú Chile Y Bolivia Reunidos Planificando La ruta De mañana Diego Viteri Capitán De la comunidad Andina De la rally Mega rally Comunidad Andina De carlistas Por Suramérica Orienta Sus hermanos Bikers De Bolivia Chile Perú Y Ecuador Sobre como Es que pueden Disfrutar Tranquilamente De un evento Para después No sufrir En la carretera Estamos en directo En el bike week Estamos con Julia Paez Nene Y con Taz Les cuento Nene Esta hermosa Estudiante De medicina Laura Garzón Del municipio De La Tebaida Departamento Del Quindío También participó Como candidata A Chica Custom O a Chica Chopper 2019 En el evento Pereira By Weekend Con la participación De carlistas De todo el mundo Los peruanos Los ecuatorianos Los arubianos Y lo mismo Que los palameños Que estaban En primera fila Fueron los que Se gozaron Viendo la belleza De la mujer Colombiana Estás en dos ruedas Nuevamente Tasmania Nos muestra La caravana De salida Del punto De encuentro En La Julia Rumbo A los municipios Del norte Del valle Y van a ver Que motos Tan bellas Y la cantidad De gente Que llegó Hasta El municipio De Pereira La trasnochadora Querendona Y Morena Ciudad de Pereira Así fue Como las chicas Bellas Presentes En el Pereira Bike Weekend Las chicas Del departamento Del valle De Cauca Disfrutaron Todas con sus esposos No son No son Ni siquiera Peluches Ni Como se diga Ni prepagos Son solamente Las esposas Mujeres bonitas Del valle De Cauca Que así Se gozaron La clausura Del evento Con este mismo Pereira Bike Weekend Vamos a comenzar Después de la siguiente Pausa Un momentico Vamos de una vez Déjelo completico Porque vamos De una vez Desde el comienzo Con lo que fue La invitación A este gran evento De una vez ¡Suscríbete al canal! 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 acá de Medellín, William Bolívar, está Gustavo Cerdeña, Lucho Cámez, Dani Barón, está Nene, también está Joaquín Bonilla, de la distribuidora de Lima, y bueno, de Ecuador, Mario Yerovi, que siempre ha sido una persona, como le conocen, reservada, pero está ahí apoyando y está en la ruta, sin molestar, y apoyando en todo ese medio. Esa es la iniciativa, estoy seguro de que hayan pasado momentos agradables en este segundo Mega Rally, de la comunidad andina, hemos tratado de hacer y darles una cobertura al máximo, en todos los pueblos y regiones que hemos pasado, pues hemos tenido los contactos, gracias a Dios, de muchos tiempos, que me han colaborado, y eso se ha hecho posible para poder tener un Mega Rally, que no solamente sea la ruta, la ruta, la ruta, también hay que combinar un poco de diversión, a veces unos traguitos de mal, pero... Varios, varios traguitos. Y eso sí, es bueno y digo, en la ruta, si bien es cierto, tenemos tres días de descanso, yo siempre recomiendo el primer día que se hagan leña, pero los dos restantes siempre están prestos. La ruta no es para chuchakis, como decimos, o crudas, etcétera, etcétera. En la ruta tenemos que tener siempre los cinco sentidos bien puestos. La persona que no se encuentra en esa tonalidad es preferible que lo aguante, se quede y regresa, vaya después o cualquier situación. Aquí les voy narrando, más o menos, porque no descansan ustedes a cantar muy bien, pero está mi amigo Diego Viteri, aquí está ese señor del pantalón que aquí es de Bolivia, otros amigos son de Perú. Este señor que está hablando es mi amigo Diego Viteri, el capitán de la comunidad andina, que está en la sintonía. Diego, un placer saludarlo. También aquí están varios amigos de Brasil, están varios amigos de... Está mi amigo Mario Yerobi, que está grabando ahí. Se es muy joven, Mario. Está grabando ahí con el celular alto. A la derecha de Diego Viteri está el organizador del evento de Cusco, en Perú. Imagínense ese evento, usted tiene que ir muy bien aclimatado. Aquí está mi amigo Enrique Silva y amigo de Chile, de Chile, discúlpeme, ya no recuerdo el nombre. Julio Quintero, de Chile. Aquí están ellos, que son los bikers. Escuchemos que aquí Diego creo que los está presentando, ahí está Enrique Silva. Estamos haciendo mucho tiempo y necesitamos el apoyo. Necesitamos el apoyo porque nosotros estamos vendiéndoles las jarlitarias, esto les emociona a la gente. Entonces sí necesitamos que el Milwaukee ya reaccione y nos dé una alternativa en Sudamérica para que nos considere un grupo de jarlistas hermanados, sin pueblos que diferencien ni chalecos, sino la hermandad única que tengamos, que cada cual luzca su globo fabuloso, es extraordinario, porque es el orgullo de cada uno de nosotros. Pero también es que se da cuenta que la hermandad une. Y crea, no desune y no destruye. En grandeza. En grandeza. Con esto pues quiero hacer ya la entrega oficial de los pins que ustedes saben. No sé cuántos son los poderes, están acá, me dicen cuántos adicionalmente hay que entregar. Este es el fin de la segunda mega rally internacional. Muy bien, aquí tenemos amigos de todas partes del mundo que están sintonizando y que están viendo impacto. Y les felicito porque de verdad pues les gusta que las cosas se hagan bien, que las cosas sean bonitas. Me encanta eso, que haya mucha gente conectada de diferentes países del mundo. Nuestros amigos de Bolivia también están sintonizándonos. Los amigos de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, de Alemania. En fin, de diferentes países, muchas pero muchas gracias por estar siempre conectado con nosotros. Y enviarnos saludos desde diferentes partes donde están sintonizándonos a esta hora. Ya les voy a decir quiénes están viéndonos a esta hora y que reportan sintonía. Ochoa Colombo Valentino, Pasión Harley desde Bolivia. Harley Davidson desde Bolivia. Lucía Duarte también está en la sintonía. Mi amigo Pipe Bikers, mecánica avanzada. Parcero de Medellín en la buena Pipe. A usted, a su bella esposa Lida y a su pequeño Pipe que también conduce un triker. Lucía Duarte desde la emisión carismática. Wilson Portillo Amaya. En fin, todos los que nos están sintonizando. Ya les digo quiénes más de Bikers del Mundo que están reportando sintonía de todos los países. César Pérez desde Miami, Estados Unidos. Nos están sintonizando también Mario Nieves. Juan Carlos Cárdenas de la Isla Margarita. Enrique Núñez desde Uruguay. William Bolívar, presidente de Harley Davidson desde Alemania. Edgar Crug, de la cerveza Crug. Esa es quien la me dice Los Santos, pero esa está en Alemania. Qué bien. Omar también está en la sintonía. Su hijastro y Doña Judit. Pablo Puche de Mar de Plata, Argentina. Desde esta misárgen Humberto Cuevas. Desde Bucaramanga, Colombia. Bien, misárgen. Luis Carlos de Ubuga. Tomás Osorio, de Ecuador. Carlos Mera. Gustavo Ordóñez de Equipto. Marco Cuamán de Cuenca. Javier Goyes, el petrolero Jarlista. William Valdivieso de Guayaquil. Hermin Hoyos, el hombre de las voces del secuestro de Colombia. Jarlista también. Esta es la sintonía. La señora Zori, de Harley Davidson, Cali. Que hacen el encuentro en el mes de diciembre. Algún día tengo que ir a acompañar a su encuentro, señora Zori. Usted hace un encuentro espectacular. Me han hablado muy bien de él, pero lamentablemente no he podido asistir por temas familiares. Olga Martínez, desde México. Rob Webster, desde Inglaterra. Gracias. Giovanni, desde Italia. Desde Buenos Aires, Argentina. Javi, también está en la sintonía. Javier Galindo. Jorge Hernández, desde Bogotá. Lama. Julián Rojas. Leonardo Salazar, de Colombia. Bikers. Libardo Bolaño, de Pasto. En fin, son muchos los amigos que más adelante van a seguir saludando. Pero vamos con más notas de lo que vivimos en este Pereira Bye Weekend 2019. Dígame el número, por favor, que estoy perdido. Vamos con esta noticia que es lo de Taz. Nené, desde el Parque de la Julia. ¿Cómo nos están reportando con la participación de Jarristas y la cantidad de muchas motos que estuvieron presentes allí? Bueno, estamos en directo desde el Bye Week. Estamos con Julián Paez. ¡Con Nené! Nené. Y contás, les cuento, Nené, que desbordamos, María. Desbordamos, afortunadamente, 450 inscritos hace que algo, que hace muchos años no se veía en un encuentro en Colombia. Gracias a todos. Bienvenidos también a los 600 colgados. Pero bienvenidos. Mil motos, Nené. Mil motos. Contamos exactamente, en este momento, en el punto de encuentro, tenemos 992 motos registradas por la portería principal, más las que están en los alrededores, los parqueaderos de la ciudad. Y los que se nos pegan en caravana. Y los que se nos pegan en caravana. Ya saludamos a los internacionales. Salió Brasil, una hermosa, la niña de Brasil, que vive hoy en el Perú. Chile, en este momento, está en tarima. Solo faltan los panameños para que nos saludemos. Curazao estuvo ayer. ¿Arua? No, Nené. Perfecto. Estamos perfectos. Dos gracias a este tipo de... Gracias por la confianza de que se estaban en el Bay Week Pereira. Gracias a los clubes como Boss Ryder, a los clubes como Calaveras, como Prospect, como Alpas, como El Hoppe, Bedellín. Perdón, muchos, se me escapa algo, pero son muchos clubes y muchas ciudades en las cuales tenemos que estar en la gente. ¡Guerda, vamos, caballo! Así que eso, yo le voy a decir más o menos lo que tiene... Poncheme un momentico y congélele, imagínate, si quiere, del señor del centro. El señor del centro se llama a Jorge Noreña. Es uno de los tipos que más sabe de moto. ¿Sabe? Esta moto, quiere ponchelo ahí, si quiere, congélelo. El hombre, todos esos pins que tiene allí en el chaleco, eso valieron. No por lo que haya valido en plata, sino por lo que valió en esfuerzos y sacrificios para ir a todos esos eventos donde él ha estado en todo el mundo, todos los eventos de Harley-Davidson. Ese es uno de los hombres que más conoce de la marca en Colombia. Él le dice cómo iba el carenado de esta moto, si esta moto ya era carenado, cuál tipo de pistón llevaba. En fin, es uno de los que más saben en el mundo de este tipo de motocicletas, Harley-Davidson. Y conoce muy bien la historia de cómo fue la fábrica en Milwaukee, cómo salieron, cuál máquina, en qué año. Usted le pregunta lo que sea y el hombre hace una Biblia completa. Muy bien. A mi amigo Jorge Noreña, más conocido como Nene. Ahora, vamos a ver, mostrar a una chica que es muy sacrificada. Es de un pueblo que se llama La Tebaida, en el departamento de Quindío. Es un pueblo muy hermoso, muy cafetero, muy bello. Pero yo quiero resaltar a esta mujer, ella se llama Laura Garzón. ¿Por qué razón? Porque Laura es estudiante de medicina. Es una niña que trabaja con mucho esfuerzo, vende hasta postres en la entrada a la universidad, con las amigas se va a vender ropa a los pueblos. Ella hace muchas cosas, trabaja de modelo también, cuando ustedes la necesiten. Es una mujer a la que admiro porque de verdad que me encanta la gente que se sacrifica, que se esfuerza mucho. Es una chica que monta en bus, es una pelada que no le da come cuento a ningún bobo, que venga a tramarla, a picársela de plata o de darle lo que sea, o a comprarla como prepago, nada. Ella se hace respetar. Me gusta porque la vi muy bien, muy centradita. Y hablé con un amigo de ella y me habló todas estas cosas que yo estoy diciendo y le creo porque es un amigo honesto. Bueno, aquí estamos, porque no me deje mucho el video porque nos corchan, nos bloquean de pronto, pero esa es una de las chicas que yo admiro, es estudiante de décimo semestre de medicina. Mejor dicho, ya casi se gradúa de médica, le falta muy poquito a esta gran mujer del municipio de La Tebaida, departamento de Quindío, cuando se presentaba aquí, ante los más de mil arlistas, incluyendo, o sea, unas dos mil personas que estábamos reunidos en esa discoteca llamada Discoteca La Tusa, en donde ellas estaban mostrando no solo su cuerpo, sino mostrando sus capacidades y lo que iban a competir para ser la chica Chopper, la chica que era elegida o sería elegida por los más de dos mil entre las mujeres arlistas, ¿no? Porque la mayoría de las motociclistas, de las mil motos, llevábamos acompañante. Bueno, yo iba solo, pero llevábamos a Dios. Yo llevo siempre al Señor conmigo, el Dios Todopoderoso que me acompaña. Y estas mujeres las elegimos nosotros como la reina de los arlistas, la reina de los bikers colombianos y del bikers del mundo que estuvieron presentes. Los amigos de Ecuador estaban encantadísimos. Diego Viteri y los demás también estaban encantados. Nuestros amigos Mario Gerovi de Ecuador, lo mismo que Ricardo Bolseñor Guamán de Cusco. Igualmente nuestro amigo Enrique Silva de Chile. En fin, todos los amigos, hasta los brasileros, estaban felices de la vida con estas mujeres bellas. Ahora vamos con esta nota que nos muestra Tasmania. Tasmania, desde el punto de encuentro del Parque La Julia. ¿Esa es la nota de Tasmania o de las chicas de Cali? A ver, Tasmania, muéstrame usted qué es lo que nos quiere mostrar ahora este loco. Bueno, estamos aquí desde el Bayouic. Les muestro más o menos... Vea, saludos para el Bayouic. ¿De dónde venimos? Pereira, Pereira. Este de Pereira, vea. Este es el evento más antiguo de Colombia y tenemos muchísimos países. Está Curacao, Aruba, Panamá. Curacao, Aruba, Panamá. Chile, México, Ecuador. Estados Unidos. Esto está impresionante. Más de 1.200 motos. Saludad el Bayouic ahí. Bueno, aquí se nos van por lo menos 15 minutos que dura este video mostrando todas las motos, los muchachos, los atlistas, los diferentes motociclistas que vinieron de diferentes ciudades del Colombia y del mundo. Pero ahora vamos, ¿cómo es que usted puede ver bien en Bucaramanga hay una óptica que se llama la óptica ojos 20-20? Mañana hay atención desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era hasta la 1 normalmente. Pero, ¿qué pasó? Debido a la gran cantidad de gente que trabaja y no puede alcanzar a ir a comprar sus lentes, pero sobre todo no a comprar sus lentes, sino que le hagan el examen visual por sólo 40 mil pesos colombianos. Estamos hablando de algo más de 15 dólares, que usted puede comprar esas lentes con el examen visual por parte de un especialista en optometría, una doctora muy experta en eso. Le dan todo en la calle 35-12-41. Y mañana también podemos ir a almorzar delicioso al restaurante Mi Viejo Sazón, porque hay comida típica santandereana muy rica. Hay el sancocho de gallina, la carne oreada, la picada, hay todas las especialidades, la champagne, el cabrito con pepitoria, en fin, el mousse santandereano, la carne sobre barriga, todo delicioso en restaurante Mi Viejo Sazón Carrera 22-49-05. Si usted no puede ir ya a domicilio, pídalo, pero es mejor ir para disfrutar con la familia este domingo. Vamos con más noticias. Las chicas, ¿cómo se gozaron las chicas de Cali? Con sus maridos. Aquí se acabó ese temita de que los arlistas andaban con prepagos, nada. Andan es con las esposas, andan bien. Por eso me gusta ir a los encuentros ahora y mire cómo disfrutan estas mujeres. Desde el comienzo, cónganme el video donde estas viejas están locas y disfrutaron con locura de esa pasión. Y estos son los afortunados. Los esposos. Se escucharon lo que dijeron las chicas, ¿no? Se escucharon lo que dijeron esas de chicas. Estos son los afortunados, nuestros esposos. Qué bonito, me encanta eso cuando la unidad familiar nunca se rompe porque los hombres no somos dados a irnos con las frufas, sino con mujeres que valen la pena, nuestras esposas. Ahora, ¿qué? Bueno, entonces, una pequeña pausa y vamos con ustedes para terminar Impacto. Espero que le den compartir Impacto en su Facebook. Busque Impacto José Velázquez Pereira. Luego de que busque Impacto José Velázquez Pereira, van a darle compartir al video que esté en vivo. A la izquierda, comparten en su Facebook y luego a la derecha para que compartan en todos los grupos donde ustedes estén afiliados. Ya viene un gran programa que se llama Sabor a Coco después de esto. Y mañana nuevamente vamos a emitir Impacto porque mañana es festivo y podemos en la franja infantil meter este noticiero que es muy rico. Chao. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque. Girón Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G seguros para espuma Santander. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira. Aquí termina...